¡Oh! ¡Hola! Sí, sí, qué bueno que estás aquí. Parece que Donald ha estado cantando durante horas, pero nadie sabe qué está diciendo. Sería muy útil que nos dijeras qué canción está... pues, tratando de cantar. Solo usa tu botón para hacer tu elección y buena suerte. La vas a necesitar. La vas a necesitar. La, 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 la... Vaya, eres bueno para esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!